hola chicos y chicas hoy les traigo un tutorial de cómo hacernos el dubi si así como lo oye mucha gente me lo han pedido desde hace mucho tiempo así que hoy decidí hacer el tutorial de cómo hacernos el dubi pero antes de comenzar les voy a dar un poquito de la historia del dubi este el dubi comenzó para los años 60 después del uso del rolo comenzó el famoso uso del dubi y luego en los años 70 vuelve otra vez la forma de usar el cabello en rizado que se puso de moda el permanente de cabello y luego en los años 90 vuelve otra vez el mantener el cabello alisado al aseado así que el dubi vuelve y se pone de moda pero en los años 2000 2001 más o menos por ahí les cuento que yo vi eso fue una como una explosión de el uso de el dubi en esa época vi muchachas utilizándolo en la universidad en la escuela en todos sitios y hasta el sol de hoy he visto gente caminando por las calles con el tubi ya ya antes se utilizaba para los años 60 el dubi se utilizaba solamente para cuestiones de el hogar dentro del hogar se hacía el dubi pero para salir a la calle no se utilizaba pero ya en esta en este tiempo ahora se está utilizando para salir a la calle yo por lo general siempre ando en dubi así que si me ven por ahí por la calle me van a ver con mis pinchecitos puestos de vez en cuando bueno para comenzar lo primero que deben tener es un cepillo para desenredar el cabello no miren que no tengo de estas celdas mis hijos me lo rompieron y un cepillo normal de peinarse normal el cabello lo primero que tienen que hacer es desenredarse el cabello completamente completamente desenredado no puede estar enredado y peinarlo hacia atrás una vez que tengan el cabello completamente desenredado van a dividir el cabello con una división aquí y van a voltear el cabello hacia el lado que ustedes prefieran hacerlo no tiene que ser exactamente este lado que yo estoy haciéndolo lo pueden hacer hacia el otro lado también con el otro cepillo van a pasarlo de tal forma que quede completamente aplastadito el cabello bien lisecito que no hayan cabellos levantados ni nada y con la mano lo van a ir aguantando la parte de atrás se peina hacia atrás una vez lo tienen ahí toman un clic y lo colocan ahora vuelven otra vez pasan el cepillo ven este grumito que se levanta aquí del cabello eso lo van a peinar hacia atrás junto con el otro cabello que quede algo así ahí mismo donde está esa línea van a colocar el otro pinche en forma contraria uno hacia arriba uno hacia abajo vuelven y peinan estiran bien estiradito colocan el pinche quiero decirles que los pinches el paquete de 12 pinches de este estilo de pinche lo pueden conseguir en Walmart en $397 nadie me ha pagado para dar la promoción solamente que allí fue donde los conseguí y traen 12 cada paquetito trae 12 no sé la verdad es que no les puedo decir cuántos pinches se van a llevar al hacerse el dubi porque eso depende de la manera en que usted tenga experiencia haciéndose ok ahora que estamos aquí en este lado vamos a peinar hacia abajo peinan hacia abajo y luego hacia el lado y van estirando junto con el cepillo y la mano cogen otro pinche lo colocan cogen otro pinche y lo ponen ok seguimos peinamos hacia abajo volvemos hacia el lado tienen que peinarlo varias veces porque el pelo debe quedar completamente estiradito no debe haber nada que esté dobladito ningún cabello dobladito porque a donde queda un cabello dobladito a donde cuando se quita el dubi va a tener la vuelta ahí disculpen que no lo podía ven yo peino y vuelvo y peino hacia el lado que los voy a llevar y voy muy bien cuando llegan aquí al frente ustedes tienen que ir peinando y van a peinar sobre lo que ya pusieron o sea por ejemplo aquí estoy peinando encima de los clips que ya yo había puesto solamente movemos el clip y lo acomodamos nuevamente cogemos el cepillo, peinamos y acomodamos el otro de nuevo peinamos acomodamos peinamos y acomodamos añadimos añadimos si es necesario si creen que sea necesario añadir algún otro clip en alguna otra área que ya hayan puesto lo pueden hacer pueden utilizar la cantidad de clips que quieran no es necesario utilizar la misma cantidad de pinches que yo estoy utilizando la verdad es que no sé cuántos pinches coloque ahora mismo aquí una cosa que también les quiero decirles cuando vayan cuando hagan la línea así que dublen que tengan la línea aquí que estén marcando y vayan a coger la curva aquí pongan su dedo ahí ¿lo ven? aquí pongan su dedo ahí para que marquen y ponen el pinche y entonces comienzan a reinar ahora bien les voy a hablar sobre el dubie hecho con maya la famosa maya no sé si lo han visto por ahí la venden en Sally en Walmart yo nunca la he visto pero sé que también la venden en muchos centros como Beauty Supply y cosas así pero esta yo la compré en Sally la conseguí en Sally y mi mamá cuando vino de Puerto Rico de vacaciones para para mi casa me trajo también no recuerdo en cuánto cuánto fue el costo creo que fueron como unos 2 2 dólares con algo o 3 dólares no recuerdo cuánto fue que me costó en Sally pero les voy a decir algo algo que no me gusta de la malla es que me deja la marca del elástico aquí si alguien sabe cómo evitar eso o tiene algún truco o algo por favor déjenmelo en los comentarios aquí abajo del video porque en realidad que no me gusta utilizarla por eso y la he usado de noche solamente porque a veces los clips molestan para dormir así que la uso de noche pero también me da dolor de cabeza la presión del elástico aquí me da dolor de cabeza bueno voy a quitarme esto bueno aquí volvimos vamos a hacerlo ahora con la malla para la malla es lo mismo el pelo completamente desenredado entonces ahora para la malla en vez de comenzar aquí a la mitad yo me acostumbré a hacerlo de atrás desde atrás y otra cosa también que les quiero decir es que yo he visto mucha gente que se echan todo el cabello hacia el frente y se ponen la malla y entonces comienzan a darse vuelta yo lo hago así porque me acostumbré a hacerlo de otra forma además que pienso no sé es mi mi pensar no que no se me tira el cabello como yo quiero así que yo lo hago de esta forma como si fuera a hacerme el dubio con mis pinches comienzo desde atrás hago una división pequeña atrás la mitad del cabello me la he hecho sin frente le doy lo aplasto así con mi cepillito que quede bien estiradito y ahora coloco la malla una vez que tengo la malla puesta con mi mano voy acomodando el resto del cabello dentro de la malla y en la parte de atrás utilizando el cepillo aplasto mis puntas ¿por qué? porque no me gusta que mis puntas me queden con vueltas o estiradas no sé pero a mí la primera vez que lo hice echándome el cabello hacia el frente cuando me la quité las puntas del cabello me quedaron todas como con vueltas como con rizos y no así que lo empecé a hacer así y así me acostumbré pero cada quien lo puede hacer a su manera si le gusta más echándose el cabello hacia el frente y dándose la vuelta bien a mí me gusta hacerlo así ve el elástico queda aquí yo lo que hago es que me lo acomodo bien arriba para que no se me quede la marca ahí en la frente porque después parece que tengo una peluca o algo por el estilo me saco las orejitas entonces una cosa que les quiero decir cuando hacen esto el elástico tiende a marcar aquí el cabello que tengas aquí a mí no me gusta que se me marque ahí yo detesto que se me marque eso ahí definitivamente no sé si a otras personas le pasan o no le pasan pero a mí me sucede y yo detesto que eso me suceda así que yo tomo estos pinchecitos pequeños estiro el elástico así frente y con el pinche me lo sujeto ahí ven ya no me queda tan adentro y vuelvo y hago lo mismo este lado ahí queda y así queda nuestro punto bueno y estos son los resultados de haber tenido el duly por prácticamente casi tres horas yo me lo hice de un lado luego me lo volteé hacia el otro lado y luego me lo volteé hacia el otro lado como pueden ver que daría el licecito utilicé los pinches o los clips no sé cómo le llame a tu sitio pueden comentar y dejarme saber cómo le llaman en otros países así queda bien suavecito muy saludable el cabello también yo comencé a hacerme esto cuando yo tenía como unos 9 o 10 años me recuerdo que mi mamá era quien me lo hacía y un día enojada con ella porque me quedaba muy suertecito y se me caían todos pinches dije yo tengo que aprender a hacérmelo porque me gusta que me quede bien ajustadito que no se me mueva ni con el viento así que comencé a practicar y me acostumbré a hacerme lo siempre bueno espero que les haya gustado este video cualquier comentario o pregunta pueden dejármelo aquí bajo el video en los comentarios y si quieres seguir viendo de mis videos por favor de suscribirte y darle a la campanita para que pueda seguir recibiendo las notificaciones de cuando yo esté publicando cualquier otro video chao y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!